La resolución es un instrumento muy importante para defensoras y defensores, pero en particular para las mujeres defensoras, porque se reconoce que hay una dimensión de género y una especificidad con respecto a, por un lado, las condiciones que se necesitan para ejercer nuestro derecho a defender derechos, pero por otro lado, a los tipos de violencia que se ejerce. Creo que es fundamental porque los estados juegan un papel clave en la protección de los derechos humanos y la resolución define muy claramente cuáles son las responsabilidades de los distintos estados en el proceso de protección a defensoras. Es importante porque este tipo de instrumentos construyen consensos internacionales entre los estados sobre cuáles tienen que ser los estándares. Y si bien son declarativos y ayudan a construir derecho internacional sobre el tema, son un compromiso que supuestamente los estados están haciendo para avanzar en la protección de derechos. Así es que nos permiten regresar a nivel local, a nivel nacional y tener parámetros muy claros que hacen que podamos, por un lado, demandar que los estados cumplan y si no cumplen, hacerles rendir cuentas.